Dentro del proceso de evaluación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura receptó 25 reconsideraciones. Según el vocal Juan José Morillo, los jueces de las Cortes Provinciales podrían asumir de forma temporal las vacantes que queden. El Consejo de la Judicatura receptó 25 pedidos de reconsideración de los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia que no estuvieron de acuerdo con la nota recibida en la evaluación. Así lo informó el vocal Juan José Morillo. Empiezan a correr los cinco días término que establece nuestro reglamento de evaluación en el cual se realizará y se conocerá todas las reconciliaciones presentadas. En ese sentido, nosotros tendríamos hasta el próximo día jueves para poder resolver respecto a este tema. Con esta resolución, la vía administrativa quedaría ya agotada. Una vez se notifique a los magistrados que no superen los 80 puntos, serán removidos. Así lo aclaró la titular de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Cuando sean notificados, tendrán que dejar sus puestos. Cuando sean notificados ya, con los resultados definitivos. Morillo explicó que las vacantes serán reemplazadas temporalmente. Para ello, se efectuarán perfiles y deberán ser funcionarios de la carrera judicial. Hemos regresado a ver a la Corte Provincial como una de las opciones. De ahí nosotros seleccionaremos las mejores personas, los mejores jueces y profesionales de acuerdo a su accionar y de acuerdo a su trayectoria dentro de la carrera judicial. Esto mientras se efectúa un concurso definitivo que estiman inicia el próximo año. Hasta el momento, los resultados de las devaluaciones dejan a 24 de 36 operadores de justicia fuera de la función judicial. Olga Velasco, Medios Públicos.